Google no para de innovar y en este caso está avanzando con dos proyectos que tienen que ver con la tecnología vestible. La compañía se asoció con Levis y en 2017 esperan vender una campera con una manga sensible al tacto. También confirmó que logró integrar su tecnología para detectar la posición cercana de los dedos y usarlos para activar comandos. Se trata de una técnica para incorporar sensores de tacto a telas convencionales y crear en este caso una campera que tendrá una manga completamente sensible. La idea es que al tocar la manga se pueda disparar un comando, por ejemplo subir el volumen de la música o rechazar una llamada. Esto no es nuevo en sí mismo, hace tiempo que hay ropa que incorpora botones y superficies especiales para controlar smartphones o reproductores multimedia. El logro de Google es integrar la electrónica necesaria en la tela, lo que la hace casi invisible, permite que se pueda lavar en un lavarropas convencional y conservar la flexibilidad de la tela. Aún así será necesario poner un cable con una pequeña antena y una batería dentro de la manga de la campera. El otro proyecto que debutó hace un año y que ahora también tuvo una actualización es Project Solid. Esta tecnología usa una suerte de radar de corto alcance para detectar la posición y movimiento de los dedos en el aire. La novedad es que lograron ubicar el chip detrás de la pantalla de un reloj inteligente donde es capaz de leer el movimiento breve de los dedos, por ejemplo frotar las yemas del dedo índice y el pulgar o girar la muñeca como quien va a dar vuelta una llave.